Después de su renuncia o de haber acortado su contrato con TVN, ustedes saben que se va en diciembre, encontramos ayer a José Miguel Villuera, por primera vez habló con nosotros acerca de esta renuncia TVN. Hablé con él, le tengo una copucha, se la voy a contar después. Muy bien, vamos, póngale a Villuera, adelante, dale. Cuesta a veces ver que se está yendo gente, que están echando gente y que uno también está ahí. A mí, yo soy súper de una línea y yo lo único que te puedo decir, a modo de resumen, es que a mí me gusta que me paguen por hacer mi trabajo. Eso es todo. Tras su sorpresiva salida de TVN, José Miguel Villuera emprendió rumbo a Miami a disfrutar de unas vacaciones junto a su familia. Y es que luego de un irregular paso por la señal estatal, el animador repentinamente decidió anticipar el término de su contrato para fines de este año. Hoy, tras su regreso a nuestro país, el animador rompe el silencio y nos habla de su salida de TVN de Chile. Te estábamos esperando, José, después de tus vacaciones. Entraste como Robocop con el casco ahí. Sí, porque venía andando en la moto y me estoy reduciendo. José, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Volviste después de esta anticipada salida de TVN? ¿Cómo estuvo esos días de descanso? Bien, tranquilo, feliz, en familia y disfrutando de un merecido descanso. Así que eso es todo cuanto puedo informar. Chiquillos, no puedo contarles nada de lo que pasa en mi situación contractual. Tengo un compromiso, probablemente se enteren después. Por lo tanto, les pido, en el fondo, que me excusen de eso. Sí, viene llegando feliz con su familia, su señora, su guagua, exquisito y están contentos. El José es un gran comunicador, es un gallo muy trabajólico y lo más probable es que ya vendrán buenas noticias. Es fantástico, José es muy bueno, sin duda que debe tener muchos proyectos, debe tener el camino más o menos ya planteado y hay que tomar buenas decisiones como yo creo que él siempre lo ha sabido hacer. Está estupendo, dice que no tiene ninguna pudo en trabajar, pero lo vi muy bien, está muy feliz, nos mostró la foto de su hijo, creo que está en un momento de madurez tremenda. Yo creo que José Miguel se tiene que haber ido o haber renunciado con cosas en mente, o sea, un hombre súper previsor, que siempre lo hemos estado viendo en distintas actividades. Por lo tanto, creo que él no llegó así como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tiene súper claro lo que va a hacer? Yo creo que lo va a tomar súper bien porque es un gallo inteligente, no es nada tonto. Entonces, yo creo que va a esperar un poco que pase esto, como la ansiedad de la gente, saber si fracasó o no, si fue bueno lo que hizo o no. Salida que según trascendidos se debió a la falta de proyectos y a la vergüenza que sentía el animador de cobrar a fin de mes sin tener programas concretos. ¿Será tan así? No puedo entrar, tengo un compromiso para hablar con un medio, pero para contar un poco los detalles de lo que ha sido, de lo que es mi situación hoy día en TN. Pero lo único que te puedo decir es que ha sido un acuerdo mutuo y eso creo que nos da tranquilidad para ambas partes. Yo que quiero seguir creciendo en la televisión, quiero seguir desarrollándome y obviamente para eso uno quiere y necesita que haya proyectos. Y si no hay proyectos concretos, no sé, pues cuesta a veces ver que se está yendo gente, que están echando gente y que uno también está ahí. A mí, yo soy súper de una línea y no me... y yo lo único que te puedo decir, a modo de resumen, es que a mí me gusta que me paguen por hacer mi trabajo. Eso es todo. Y es que antes de anunciar su salida del canal de Bellavista, muchos aseguraban que Viñuela era el indicado para hacerse con la conducción del Buenos Días a Todos en reemplazo de Julián. Situación que finalmente tendrá que esperar. No sé, yo creo que ahí el José tiene que dar una entrevista y contar como todos los entretelones, pero yo me quedo con la versión de que... de que él dio un paso al costado por falta de proyecto. Yo no sé si tuvo ganas, pero también él me ha sonado bien, animando con los días a todos. Julián dio un cuencho súper bueno también, si tú me decís, los dos son buenos. Pero si tuvieran mis manos ponerlo, yo lo que arrepiento, lo pondría en un matinal. Los matinales son para Viñuelos. Claro, yo creo que él, como una persona de mucha experiencia, padre de familia ahora, no se fue así a tontas y a locas. Él tiene que tener súper claro lo que quiere hacer y él, la verdad, es que es re simpático y energético. Yo creo que para un matinal, para un programa de concurso, como lo ha estado haciendo, lo ha estado haciendo bien. El sistema nos va mucho porque el rating tenga que ver con que él lo hace mal. Yo creo que el rating tiene que ver con muchas otras cosas más. Término de contrato, pero no de ofertas de trabajo, ya que el conductor ya estaría barajando algunos ofrecimientos, siendo desde ya tentado por mega. Volverá de vuelta al canal que lo vio nacer. Todo lo que venga para futuro, probablemente ustedes se van a enterar de aquí a un tiempo, pero como te digo, por el minuto no puedo contar nada. Y no sé si vuelva mega, no tengo idea. Yo solo le deseo de verdad todas las buenas vidas y las tiro. Perfecto, la familia mega lo está esperando como siempre. El que se va sin que lo estén, vuelve a ser Clint Bitten. Pero así como este es bueno, yo creo que se puede adaptar en cualquier proyecto. Yo creo que va a andar bien. Yo lo admiro harto, un capo. Ofertas que también el animador estaría barajando desde el extranjero, precisamente en Estados Unidos, donde hace algunos días estuvo misteriosamente de vacaciones. ¿Será este el momento de internacionalizar su carrera? Da lo mismo, eso lo veré más adelante, por el minuto, mi gran proyecto de vida en mi familia. Y en eso estoy abocado en este momento y haciendo otras cosas también particulares. Bueno, ojalá. A él siempre le ha gustado la idea de irse para afuera internacionalizar su carrera. Y creo que podría hacerlo. Creo que es un buen comunicador, es muy entretenido. Pero lamentablemente las cosas no se dieron en TVN. Que era lo que él quería, por lo que se fue mega. Mejor aún, por todo el sueño del pie, digamos. De todo actor, de todo artista, de todo comunicador, poder llegar a esas esferas de la televisión. Tras unas necesarias vacaciones, José Miguel Viñuela está de vuelta en nuestro país. A pocos meses de terminar su vínculo con TVN, el animador ya da por cerrado un irregular capítulo en su carrera. Pensando en nuevos proyectos y analizando ofertas de otras casas televisivas. Ahora, finalmente, José Miguel Viñuela se le ve claramente muy, pero muy tranquilo. Y la verdad es que tiene contrato hasta diciembre, pero programa de que diciembre no se ve, ¿no? No, 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 no. Él no va a seguir en TVN. Su vida ya está clara, incluso... Yo conversé ayer también con José Miguel. Yo sé que tú, Claudia, también conversaste con él ayer. Yo también conversé con él. ¿Cuándo? ¿La cena de la teletón? Sí. Momento. Yo conversé ayer y ahorita. ¿Cómo? ¿Ahorita también? Ahorita en la mañanita. Entonces, cuéntanos, cuéntanos. A ver, entonces, cuento usted lo que habló. Cuento usted lo que habló, porque usted tiene noticia más freca que yo. Bueno, yo lamentablemente tengo que contarle al pueblo chileno... ¿Estás segura? Que para mí, para mí, el José Viñuela pronto, pronto, pronto saldrá en una revista, en un de esos de papel buché, donde los comunicará... ¿Estás segura? 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 ¿Estás segura?